Y este martes fue publicado en el diario oficial el acuerdo de dirección general en donde se establece que se habilita la prórroga de pasaportes en el extranjero en las misiones consulares de Guatemala, es decir, para que ellos también puedan hacer una renovación a través de un sticker o calcomanía. Vamos a enlazarnos con Daniel Goyín, quien tiene el informe. Gracias por el cambio, compañeros. Allá en estudio, si es que autoridades migratorias se han referido a la extensión de la vigencia de pasaportes en el exterior a través de la actualización de hojas de datos. Y es que con el objetivo de agilizar el trámite de pasaporte en el exterior, este día salió publicado en el diario oficial el acuerdo que establece que se habilita la prórroga para el pasaporte en el extranjero de las misiones consulares de Guatemala en el exterior, principalmente en varios estados de Estados Unidos. Hoy nos sentimos súper satisfechos y contentos de que vamos a implementar, gracias al Ministerio de Relaciones Exteriores del canciller Pedro Brollo, este nuevo procedimiento también en los Estados Unidos, en los diferentes consulados que nosotros tenemos. Van a estar en Chicago, va a estar en Houston, en Lake Worth, en Florida, en Los Ángeles, California, en Nueva York, en Providence, en Rhode Island y Silver Spring, en Maryland. Ese es un plan piloto para apoyar a los hermanos guatemaltecos que están en los Estados Unidos y tener también esa facilidad como la que tenemos hoy por hoy aquí en Guatemala, de poder tener más rápidamente el tema del visado y el tema del esticlo. Y a partir de la próxima semana ya el acuerdo gubernativo ya salió, ya salió impreso, ya está en el diario Centroamérica y ya estamos esperando, ya solo poder terminar de coordinarlo para que ya en los próximos días, lo más rápido posible, puedan tener ya los guatemaltecos en los Estados Unidos. Con este proceso se busca extender la vigencia de los pasaportes en el exterior con la actualización de hojas de datos. Con este reporte de imágenes de Brian Escobar, retornamos a Estudios Centrales. Daniel Goyín, gracias por la información. Así entonces ya se habilita prácticamente esa prórroga para que pueda extenderse los pasaportes fuera de Guatemala, los que están autorizados y que de igual forma se aplique esa calcomanía o sticker.